Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y bienvenidos a la segunda parte de Hablando Sobre Love Life, Nijigashaki School Idol Project. Tenemos hoy con nosotros al compañero, al parce, al guachín, al mamahuevaso, al colombiano favorito, a Sebas, ¿cómo estás? Buenas gente, ¿cómo están? Oigan mamahuevaso, que sos de Venezuela y yo no soy venezuelano. ¿Cómo están gente? Espero que estén muy bien. Si están viendo este video, espero que tienen mucho tiempo, entonces disfrútenlo, la verdad. Vale la pena el tiempo de edición. Bueno, este edición no tiene nada. Bueno, ¿qué importa? Gente, muchísimas gracias por estar aquí y vivo. Muchísimas gracias por traerme. Es un honor estar en tu canal y sin más, vamos a darle al cine. Exactamente, vamos a ir directo al grano. Deciros, Sebas no es la primera vez que aparece en el canal, ha aparecido en Pro Evolution Soccer 6. Partidos disputados, en Golfi, ¿de acuerdo? Entonces, pues hoy hemos dicho, bueno, llevamos tiempo planeando este video. Vamos a hacer la segunda parte de este video ya, que yo creo que la merecen, porque el primero fue muy bueno, ¿de acuerdo? Si no lo habéis visto, os estoy dejando ahora mismo, arriba a la derecha, la tarjetita sobre el primer video que se encuentra en el canal de Sebas. Y en la descripción os dejaré el video junto al enlace del canal directo de Sebas. Pues, dicho todo esto, vamos a hablar ya del tirón, porque nos interesa, nos gusta meternos, ya sabéis, en salsita, en polémica. Sebas, te voy a dejar a ti, como invitado, que digas cuál es la simnosis del Off-Life, Niyagashaki, School of the World Project Season 2. Adelante, el micro tuyo. Ok, ok, a ver si me acuerdo. Más que todo, es básicamente la primera temporada, pero sin tanta introducción de personaje. O sea, simplemente entran tres personajes, o sea, la china, la estadounidense y la japonesa otra vez. O sea, Shori, Komiou y Lanju entran a otra vez a Nijigasaki, entran por, Lanju entra por, esto, por las Lela, por Lela, por Nijigasaki, estoy mezclando generaciones. Y, básicamente es eso, vuelven a hablar, se conocen los personajes, entran al club y crean al final un School Idol Festival. Entonces, más que todo eso, se desarrollan un montón de cosas, se desarrollan los tres personajes, nos cuentan sus historias, además nos cuentan un poquito más de las historias de las Nijis. Y ya, y terminamos, al final de temporada terminamos con una noticia que vamos a tener como una continuación. O sea, básicamente ya la tenemos, pero por la época supuestamente podríamos tener, sobre que Ayumu fue a London a ayudarle a una chica que quería ser School Idol. Pero, como sabemos, como son las putas normas del mundo, en London no hay clubs de School Idol, no hay idols, entonces le queda mucho más difícil entrar a esa escuela y crear un club de eso, porque no hay mucha gente interesada. Y, básicamente, es eso. Después sigue la boga y, bueno, después hablaremos de eso si desea el tiempo, pero básicamente esa es la sinopsis de Nijigasaki 2. En efecto, compañero, lo has dicho muy bien. Esta vez no te tengo que corregir tal y como te corregí en la primera parte. O sea, que todo sobre ruedas. Muy bien, chicos, esa es la sinopsis de Love Live Nijigasaki 2. Yo creo que, personalmente, es buena, ¿vale? Es buena, pero aquí estamos, de hecho, para eso, para decir por qué es buena y por qué no, dar nuestro punto de vista y hablar de muchas cositas. Pero, nada, tranquilos, Sebas, tranquilos. Vamos directamente, chicos, a darle el turno de palabra de nuevo a Sebas para que dé su opinión o lo que opina de Love Live Nijigasaki 2. Así que, Sebas, el micrófono es tuyo, síntate en tu canal y súper cómodo. Bueno, me voy a quedar con este canal mientras. Ok, gente, pues básicamente, para mí, Love Live Nijigasaki 2 es hasta ahora, sin contar el OAS, es lo mejor. Digamos, la segunda temporada es lo mejor de Nijigasaki 2 hasta el momento. ¿Por qué? Hay bastantes puntos, o sea, desde la primera temporada ya íbamos con una base, o sea, el club de Skulliders, no sé, el club de Skulliders, las chicas queriendo ser idols, Yu buscando su vocación, Ayumu ayudando, etcétera, un montón de cosas. Entonces, ya después, digamos, en la segunda temporada entran tres personajes, como les decía antes, la china, Lan Yu, la japo estadounidense, o sea, Nia Taylor, y la japonesa, o sea, la pura, Shioriko Mifune. Más que todo eso, entonces entran y cada una entra con un papel, digamos, Shioriko, si no estoy mal, entra al, ¿cómo se llama? Al cabal, como el cabal de la presidencia de Nijigasaki, si no estoy mal, y creo que a finales de temporada como que toma la risa, pero bueno, eso no recuerdo, entonces vamos a hablar de lo haciendo a Shioriko Mifune. Entonces, más que todo se trata también como de, como desarrollar cada personaje, pero de una forma tranquila, no tanto como Nijigasaki anterior, que te mostrar un capítulo, o sea, un capítulo, sí, un capítulo, no sé, lleno de vainas, lleno de tantas cosas, y a la final, déjame hablar, no, Dios, y a la final, no toca mucho a la final, bueno, toca demasiado, y a la final no te acuerdas de nada, como antes hablamos en el capítulo de AI, capítulo de AI, y ahorita no digas que te acuerdas, porque fácilmente pudiste haber buscado el capítulo. No, no, no. Ah, perfecto, ¿ves? Tranquilo. Ahí hay otro, ¿por qué te duermes? Ya, claro. Ok, eh, que estábamos hablando ahí, se me olvidó el hilo, ahora sí. Entonces, básicamente, las tres se reintegran, contan un poquito de su historia, cantan, es así, comenzamos la temporada con una presentación increíble, de Ranju, es que, Dios, Ranju, la China es poder, China es poder, República del Chino, grande, Taiwán no es un país, invadan Taiwán, eh, más que todo eso, de verdad. Entonces, van entrando un poquito, y lo más interesante de esta temporada, es como que nunca había pasado ninguna otra generación, o sea, las subunidades, se tocan, digamos, David Diva, eh, Asuna, eh, Quartz, tocan, cantan una canción y se unen ellas y con sus vestuarios correspondientes. Entonces, o sea, no es un cambio de un posible, de una posible, de la posible subunidad, digamos, que te digan, ay, aquí es la subunidad, no sé qué, no, ahí te dicen, cantan, tienen su atuendo y todo, es increíble. Cosa que nunca había pasado en, 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 love plays anteriores. Por mucho en un love play anterior, si no estoy mal, en la temporada, en la temporada, en la segunda temporada de Mios, eh, se unió, se estaban uniendo para hacer la canción, esta Juveno Tovira, para competir contra Arais en el love play. Y, cuando trataron de hacer grupitos para cada una, para cantar, para hacer su parte de la canción, se unió Vivi, se unió, eh, se unió Printemps, y se unió, ¿cómo se llama esta otra generación? Vivi, Printemps, y, y Lily White. Eso. Se unieron, pero, no cantaron, simplemente fue un camellita ahí que se unieron y hicieron sus cosas. En Akurs también pasó, pero si no, no, no recuerdo bien en qué capítulo era, pero estoy segurísimo que en el, en el, en el PB, de Kagayaki, bueno, la de Miku, o sea, no es Bansai Stripper, sino la otra, eh, también tocan eso. O sea, es, es súper rápido, pero lo tocan. Y aquí en Ninjikasaki te dicen, no, no vamos a hacer cambios, no va a ser niña. Entonces, vamos a poner las canciones de cada una, o sea, vamos a, antes, a aumentar su repertorio, y vamos a que cada una cante su respectiva canción. Listo. Y, también, encontramos la renovación de Revirt, o sea, Revirt, son las tres que llegaron, hicieron su, su unidad, y yo, para mí, es la mejor. Sí. La mejor subunidad de Ninjikasaki, junto a Quartz, que la verdad son, y bueno, la hiperdiva no se queda atrás, pero bueno, eso es para otro video. Entonces, más que todo eso. Y al final de temporada, me parece bastante interesante ese detalle que tiene a Yumu, como que a Yumu se ganó el corazón de todos, por decirlo de una forma. O sea, a Yumu se ganó el tema de Yandere, de Tóxica, de la puta, que ojalá te tire de algún lado. Alala, alala, vaya vicio hacia Yumu. Sí, sí, a Yumu tiene esa fama, o tuvo, al menos. Coger, ya creo que le llegó una carta, yo no estoy mal, del extranjero. Le dijeron, ay, mira, es que tú me inspiras a hacer school idol, pero es que vivo en tal lado. Entonces, en este lado, o sea, London, en este lado no hay club de school idol, y para que lo acepten, no es rentable, porque para quien le vas a dar un presupuesto a un club que probablemente nadie se una. O sea, es lógico. Entonces, Yumu dice, no, pues vamos a hacerlo a la antigüita. Me voy a London de intercambio, y la ayudo con su sueño. Y allá, y ya, eso sigue en la ova. Entonces, no quiero tocar la ova, pero bueno, si ustedes vieron un Lopla de Nijigasaki, o cualquier Lopla, ya sabrán qué va a pasar. Entonces, básicamente es eso. Nijigasaki toca unos temas, ahora sí son interesantes, que podría diferenciar al resto, no tanto, pero diferencia un montón a la primera temporada. Es más eso. Ok, pues ahí tenemos el argumento de Sebas. El argumento válido. Bueno, el argumento, digamos, el punto de vista, ¿no? Con tus argumentos de Lopla de Nijigasaki. Pero yo vengo, obviamente, a, pues, como siempre, a debatir. Porque estamos para eso, este vídeo. Podcast. Lastimosamente, pero bueno, vamos. Lastimosamente. Contame tu historia. Muy bien, chicos. Antes que nada, deciros que Sebas vive con la realidad totalmente distorsionada hacia Lopla de Nijigasaki, como bien mencioné antes. Es que, chicos, la primera temporada de Lopla de Nijigasaki tiene una base, que es el club... Pues déjame terminar, pero... Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Pues eso, la primera temporada de Lopla de Nijigasaki tiene una base. ¿Qué cuál es la base? La base se trata de describirte a toda la historia de cada una de las integrantes de Nijigasaki y más o menos decirte qué es lo que estaba pasando con el club. Cosa que es muy original porque en Accords y Mews no era así. En Accords y Mews directamente estaban, pues, ahí el grupo... La escuela va a cerrar, ¿de acuerdo? Y Lopla de Nijigasaki te abre con la trama de que el club ya se está destrozando, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la base de Lopla de Nijigasaki, temporada 1. Y ahora te vas a la temporada 2 y es como... ¿Qué está pasando aquí? Grillo sonando de fondo, ¿cuál es la trama? Imagínate que no tenemos subunidades para desarrollar. ¿Por qué no? Porque al mangaka, al escritor, no le dio por decirte... La segunda te voy a desarrollar subunidades. ¿Cuál es la trama de la segunda? Respóndeme. La trama de la segunda. Si no te he desarrollado la subunidades. La misma que la primera, ponerte canciones bonitas y demostrarte el guardo de la amistad. La misma que la primera. Con lo cual, tiene menos trama la segunda. Pero, chicos, aquí vengo yo a hablar... Aquí vengo yo a hablar sobre la segunda, que también me gustó. Chicos, la segunda temporada tenemos a Lanju y a Mia Taylor. Oh, Dios mío. Diablo, Santa Madre. O sea, Shioriko para mí, con esas dos al lado, Shioriko no es nada. ¿Cómo? Tiene su cosa con la hermana, ¿vale? ¿Cómo? Ya, 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 ya. Tranquilo. Tranquilo. Tiene su cosa, ¿de acuerdo? Tiene su cosa con... Con Lanju y tal. Pero, wow. Mia, Taylor y Lanju. Chicos, ese episodio número 11. The sky I can't reach. El cielo que no puedo alcanzar. Ese episodio es, para mí, a lo que yo le llamo un episodio Sunrise. ¿Por qué? Porque te mete un desarrollazo de Mia que te quedas totalmente loco. Es un episodio triste de cojones. Porque las reacciones que está teniendo Mia en ese episodio son de verdadero dolor, ¿de acuerdo? Ves ahí la profundización del sentimiento que obtiene Mia hacia Lanju. Eso de que no duerma durante días y le presente la canción a Lanju y Lanju le diga, no es para mí la canción. Y Mia rompa y sal y se enfade y se vaya a la azotea y empieza a dar golpes a la valla diciendo, no, porque esto es así. Ese episodio, para mí, el mejor de la segunda temporada. Sinceramente, el mejor de la segunda temporada. Luego... En temas musicales, o sea, la obra es musical, no nos podemos engañar de ello. En temas musicales, el mejor es el último. Si no estoy mal, el último es el penúltimo. Pero bueno, sí tienes razón. El décimo, el onceavo, perdón. Es bastante, güey. Eso sí, nadie te lo va a negar. O sea, como siempre, Sunrise, The Play, con el capítulo once, es un dolor de huevos. Sí. Dale, síguele. Ok, perfecto, chicos. Pues, ¿qué más tenemos? Por lo que digo, trama de la segunda. Tenemos subunidades, cosa que me parece muy interesante. Pero es que si no hay subunidades, no hay segunda temporada. Porque si te meten a Lanju, a Shioriko y a Mia, no le dan para tres episodios ni de coña. Es que estoy seguro. Pero es que ni de coña. Porque sí, Lanju es muy buen personaje, Taylor es muy buen personaje y Shioriko es muy buen personaje. Pero ok, le tienes que desarrollar la trama a esas tres, se las desarrollas. Y ahora que el poder de la amistad, como en Super 11, como se conoce por Latam o Inazuma, el poder de la amistad hará que todo se resuelva. No, chicos, no. O sea, la segunda temporada no estoy diciendo que sea peor que la primera, ¿de acuerdo? De hecho, es un poquito mejor que la primera. Pero no va a niveles infernales que tú digas, ¡Wow! La segunda temporada es que hay un giro dramático de los acontecimientos porque se muere el padre de los que... No. Absolutamente no. Me desarrollan mucho más la amistad entre Yu y Yu. No, eso lo hacen en la primera ya. Me desarrollan más la amistad entre Rina y I. No, eso ya lo hacen en la primera. Antes la tratan de romper. Entonces... Con mía. Ya, ya empezamos con los ships. Y no hemos venido a hablar de ships. Ah, bueno, después hacemos una ships ya. Ok, pues eso, lo que estoy diciendo. Si no hay... Si no hay School Idol Festival, de nuevo, no hay segunda temporada. Si no hay Lanyu, Mía, Taylor y Sciorico, no hay segunda temporada. Con lo cual, la base era penosa. Muy penosa. Tú no puedes llegar a desarrollar una temporada de anime solo con subunidades. Pero lo han hecho. ¿Y qué pasa? Que lo han hecho bien. Gracias a Santa Madre de Chuchipilli que lo han hecho bien. O sea, menos mal que lo han hecho bien. Ok, ok. ¿Qué más puedo decir yo? Espérate, espérate. Dale, dale, dale. ¿Qué más, chicos? Es que... Otra cosa muy buena de Niyagasaki. Primera y segunda. Presentaciones. Got todas. Absolutamente todas. Lo que pasa es que, de nuevo, se me hace indiferente la presentación de Emma. La Bella Patria. La Bella Patria. Lo único que me acuerdo es el título de la canción. La canción no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba la canción? La Bella Patria. La Bella Patria. Sí, sí, sí. La Bella Patria. Pero estoy, no me acuerdo. Pues eso. Es que no tiene mucho más. Literalmente, lo que yo acabo de resumir es la verdad absoluta de Love Live Niyagasaki. Te voy a ganar. Debrados. Vale, ¿y ahora, Sebas? ¿Tienes algo que rebatirme? Bueno, vamos a refutar. Bastante, tengo que refutar. Adelante. Bueno, al principio dijiste que, ok, tener el club... Niyagasaki tenía la única vaina, o sea, era la única, en tener un club de idol, pero que se está disolviendo, ¿cierto? Dijiste eso. Sí. Pues, mal. ¿Por qué? ¿Cómo que mal? En Muse, Muse ya existía el club de idol. Ah, en Nico. Lo tenía Nico. Y en Accords, también ya existía. Estaban por las de tres, de tercero. Estaba igual, pero igual se disolvió. Es decir, se disolvió. Pero igual ahí está. Pues, bueno, comenzando por ahí. Segundo, tienen razón. No tiene una base. El segunda, la segunda temporada no tiene una base como en comparación con... Es que no, no me gusta hacer comparaciones con las Gods, o sea, Muse y Accords. Pero es que Muse de pronto terminó la primera temporada, no lo lograron. Segunda, siguen intentándolo. Ahí tienen, ahí tienen su base. En vez de Niyagasaki, termina la primera temporada. ¿Y qué hacen? ¿Qué más? Eh, puedo llegar a... ¿Qué más pueden hacer? No pueden hacer nada más, sí, ¿entendés? No tienen una motivación. Digamos, ya hicieron el High School... ¿Cómo es? ¿El festival? ¿El School Idol Festival? ¿El School Idol Festival? Sí, ya lo hicieron. Pero igual, es que el School Idol Festival no te premio por ser el mejor, no te mandaba, no te da una beca por ser la mejor, no. Es como para mostrar tus habilidades y ya. Entonces, listo. Digamos, la introducción de, ¿cómo dices? ¿De verdad? Yo, Chiorico y mía, súper necesaria. Sí. Aunque ya estuvieran en la novela, ¿saben? En la novela estaban hace tiempito. Es súper necesaria. ¿Por qué? Porque no tienen nada más, no tienen nada más que dar. Antes, llega una rival. O sea, Teranju básicamente era la rival de todo el club de Nigesaki porque entró mal. Sí. Y listo. Comenzando ahí, hablando normal y listo. Correjo. Permíteme. A ver. A ver. Has dicho que los Live Muse en la primera temporada ya arreglan su problema, ¿no es cierto? No, en la primera, en las primeras finales. Pero no, yo no dije que arreglan. Sino que ya tenían un club de idol inscrito, o sea, el club de investigación de Nico. Y ya ese club lo toman para ser el de idols, porque no puede haber dos clubs del mismo tema. Solo eso. Chicos, si escucháis sirenas de fondo, es que están viniendo por nosotros. Están viniendo a por nosotros. Están viniendo a la primera temporada. Exacto. Bueno, quitando eso. A ver, chicos, Muse, la primera temporada, sí resuelve el problema principal. Salvar la escuela. Lo hacen. La salvan. Y después te meten el problema de que Kotori se va de viaje. Ok, sí. Ok. Totalmente. De nuevo, Sebas, te volviste a equivocar. No, pero mira, yo no estaba hablando si lo resolvían o no. Simplemente estaba hablando de que, como no lograron, o sea, lograron el problema, solucionarlo. O sea, salvar a la escuela. Ya está. Pero ella, Honoka, y las demás querían algo más Lovecraft. Claro. Entonces, como no lo lograron, segunda temporada tienes material para lograrlo. ¿Ves? Con esto Inhalation, con Yumenotovira, con un montón de cosas, lo lograron. Con Kira Kira Seization, ahí lo lograron. Pero mira, es que Muse antes te la hizo súper bien. ¿Por qué? Porque te solucionó un problema y ya te solucionó. Y después, segunda temporada, logran el otro. Sí. ¿Ves? No sé, llevan los dos problemas hasta el final. Porque no, la escuela creo que estaba a tres años de cerrar. Pero, todavía no había esperado la Oplai, pero mira, lo hicieron por partes. Listo, ustedes ya lo lograron. Pueden terminar, pues, pueden dejar. O sea, rendirse, pueden rendirse. Ya nomás. Lograron, la escuela va a estar abierta más, por un tiempo más. Y no, no es necesario que ganen más. O sea, no se quemen después de lo que le había pasado a Honoka. ¿Te acuerdas? Que se cayó. Sí. No habría dicho, se volvió nada. Terrible. Pero no. Esa escenita que te digo. No estamos desviando mucho, pero la escenita esa que te digo de Honoka, que dice, que dice, deja de llover, no sé qué. Y puf. Aunque es súper estúpida, ya le he dicho, es súper estúpida la escena, porque qué vas a hacer de pronto, dices, deja de llover, y deja de llover, y dices, bueno, no sé. Pero no. La gracia es esa, que Honoka dijo, si lo proponemos, si lo intentamos, lo hacemos. Y mira. ¡Wow! Pero bueno, ya volviendo a Nijigasaki, el Nijigasaki no tiene, es que en sí está la franquicia de Nijigasaki, no tiene una motivación para seguir adelante hasta el momento. Eso es lo que le pasa a Nijigasaki. Sí, tiene. ¿Cuál? Querían competir entre ellas para demostrar al fandom que no solo las idols pueden debutar o actuar en grupo, sino que también pueden actuar o debutar en solitario. Y la motivación de cada una era mejorarse entre todas, que eso es bastante bonito. Hace y aprende una de cada una el error. ¿Solitario? Ok, solitario. Sí, esa es claro, porque a ver, están solas. La primera temporada son solitarias las presentaciones. Solitario y armar subunidades. En la segunda temporada, como no hay base, dicen, vamos a armar subunidades. Subunidades. Está bien, está bien. Ok, entonces, habiéndote destrozado argumentalmente de nuevo, vamos a hablar de cuáles, bueno, para mí el mejor, a ver, el mejor episodio para mí es ese, el número 11 de Sky Can Rooge. Y musicalmente hablando, es que literalmente musicalmente hablando, el episodio número 13 es total. El penúltimo le gana a todos. Sí, no, el penúltimo no, el antepenúltimo. Es el antepenúltimo, ok. Y chicos, el episodio número 13 es entero de punta a punta musical, hasta que al final se va a Yumu, a Londres, y Yu continúa con su travesía, con el piano. Es muy buena, ¿vale? A ver, es muy buena. La segunda temporada es muy buena, pero para mí le faltó base. Le faltó algo más que te metan a Shoriko, te metan a Mia y a Lanju, le falta algo más. Porque, por ejemplo, en Upwards tenemos a Saint Snow, en Muse tenemos a Arise, y aquí tenemos a, efectivamente, a ese mismo, al silencio, porque no hay nadie, nada, no hay nada. Bueno, ya tocando otras generaciones, Liela también tiene su perito, aunque tiene a Sony Passion. Ah, bueno, tú no has visto Liela. Aunque tiene Sony Passion, Sony Passion no hace nada. No es rival para Liela, entonces, increíble. Pero bueno, ahí tienes razón. O sea, pero igual son idols por aparte. Son idols individuales, para que tener, es que el único rival que se le presentó, por decirlo así, el Lanju. Sí. Y ya, después unió. Es como lo que está pasando en Liela, hay rivales y se unen. Pero bueno, ok, sigue. Vale, chicos, luego, la animación es perfecta, el opening es perfecto, el ending es perfecto. El mejor que el primero, mejor que el primero. Uff, a mí me gustan mucho los dos. De hecho, podemos hablar de esto un tema serio, chicos. Los Lethny y Ashaki podemos discutir de qué es malo, no es malo, ¿vale? No es malo. Es peor que las demás, pero no es malo, es buena. En su apartado es buena. Pero no se queda atrás en opening ni ending. No se quedan atrás. En opening, ahí si no lo comparto, el opening me parece malo. Parece el peor. Parece el peor de la franquicia. ¿Te parece el peor? ¿Qué dices? Es el peor. Sí, sí, sí. Sí, toca esos efectos porque no hay presupuesto. Es increíble. Sí. Para mí es el peor. El ending es este, no me acuerdo. Ten, ten. Ten, ten. Sí, yo me acuerdo. Y que están con las sombrillitas, ¿cierto? Sí, sí, también me parece malo. ¿Cómo que te parece malo? No es el mejor, no es el mejor. O sea, el opening, pongámosle que esté último. Ay, Sebas. Último. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Chicos. Y opening también, no es que sea la mejor mierda del mundo. En comparación con el de segundo, con el segundo es increíble. Pero el primero es... Es brutal. Que ni me acuerdo. No puede ser. ¿Cómo es que es? Ah, no, ese es del segundo. No, ese es el segundo. Ese es el primero, huevo. Ese es el primero. Ese, ese, ese. Pero ese es malísimo. Es muy bueno. Ese, ese, ese. De hecho. De hecho. De hecho. Voy, puedo decir que el primer opening de la primera temporada es uno de los que más me gustan de Love Life. Te gustan. Ojo, ojo a la palabra. Te gustan. Me gustan, me gustan. Pero que son buenos. Que son buenos. Sí, son buenos. No es mejor que, por ejemplo, que... Para todos. No es mejor que el segundo de Views. No es mejor que el segundo de Views. Es buenísimo. Es muy bueno, sí. No es mejor que el de... Mejor que lo de Ackworth no es, pero está bien, cabrón. No es malo. Y vamos, para ti, ¿cuál es el peor entonces? No tengo peor. Es imposible. Este es el más malo. No, no, no. El más bajito. El más bajito. El más bajito. Tienes que poner uno abajo. ¿Cuál pones? Es que los de Niyazaki no. Ok, entonces, ¿cuál? Yo pondría el... No lo sé, no lo sé, no lo sé. Entendilo. Tienes que decir algo para tener una referencia de tus gustos. O si no, no vale. Mójate tú primero. No sé, ya te dije el peor de Niyazaki. Primera temporada. Ok. Pues el peor para mí es... Por decir alguno... El segundo de Niyazaki. Es que escucho mucho griterío y escucho poca base. Entonces me parece un poco que... Igualmente es muy bueno. Es bueno, pero para decir que es el más malito. Lo siento, Sebas. Bueno, continuemos con la gracia del vídeo. No, tenemos que hacer un top de Open Incident. Perfecto. Dios. Una tier. Increíble. Que uno entera, ¿no? Bueno. Y si estamos hablando, sí. La base, ¿no? Sí, la base de Niyazaki. Es que el Niyazaki... Niyazaki... No debería llamarse Loplay. Porque no tiene un Roplay. Sí, tiene. O no sé, y se menciona. Se menciona, pero no, no participar. Pero tiene. Creo que es así. Pero tiene. Pero es que la gracia es que hayan a participar. Digamos, Loplay, Superstar, Loplay, Sunshine, Loplay, Collider Project. Todos van a Loplay. Aunque Loplay en el principio. Y van a el segundo. Sí, pero... Sí, pero... Es decir, no hace falta. Porque si es un grupo sola... El Loplay ya está. Es que está clarísimo. No pueden entrar al Loplay porque son... Decidieron hacer el grupo de manera individual. Eso está dicho. Eso lo dicen ellas mismas. Entonces dicen... ¿Para qué? Vamos a juntar a todas las idols de Japón, de todos los institutos posibles. Y vamos a hacer un School Idol Festival. Que lo veo... Oye, es una idea maravillosa. Porque... Está genial. O sea, es una idea bastante original. Es interesante. Es como un paramenteu. Es una idea original. Es una idea muy original. Y si no te gusta... Te pones al carrer. Es original. Nomás nos copió un poquito de Loplay y yo. No, no lo pones. Si te das cuenta, es lo mismo que Loplay. Trae un montón de idols que participan entre ellas. Bueno, vale, sí. ¿Ves? Vale, sí. Pero bueno, la gracia es que... Tuvieron el derecho de cambiar el nombre. Entonces eso ya es originalidad. Exacto. Digamos, es que yo y el School Idol Festival nunca lo le llegué a ver en la novela. O sea, está, pero no lo llegué a ver. Es que... Es como un festival simplemente para mostrar tus habilidades. No es como para... Como en el Loplay que ganas tal... Puedes ganar reconocimiento. No, simplemente es para ganar habilidad o pronto tu pánico escénico. Exacto, no está mal. No está mal, no está mal. Por eso te digo, es un evento amateur. Como para que digan, mira, esto está interesante. ¿Por qué no participas en el Loplay? ¿Sabías bien? O normal. Pues sí, ahí estamos bien. Estamos bien. Vale, de hecho... Estamos de acuerdo en la mayoría de cosas de la segunda temporada. Veo que te estoy tirando un poquito más para mi terreno. Sí, sí. No más el opening que eso sí me dejó como frío, pero... Me dejó frío. Ahí. Bueno, chicos, ¿qué más? ¿Qué más puedo contar? ¿Qué más se puede hablar de Loplay, School Idol Festival? De pronto ya contamos los personajes, Lanju. Ya contamos la trama en sí. Sí. El final... ¿La hablamos todo? No sé. ¿La hablamos todo media horita? ¿Qué pasó con el final? Media horita. No, pues el final... Es... Flojo. Vemos a Yu. No, yo digo que está bien, la verdad. Ah. Porque nos da en continuación. ¿Deba. ¿Qué? ¿Sí dices que es flojo? Podemos debatir, sí. ¿Cómo que es flojo? Desculpa. Adelante. Bueno, primero déjame hablar. Bueno, para mí, la segunda temporada no termina como siempre que, listo, ya estamos salidos con el grupo, vamos a disalver, o no, no disalvernos, no, porque estamos muy jóvenes, vamos a hacer otro festival, o vamos a hacer algo muchísimo más grande. No, esta vez dice, antes como que a Yu Mu se da cuenta de, como te digo, la chica esta que le manda una carta, que se ha motivado con ella, que no sé qué, entonces a Yu Mu quiere darle la oportunidad de practicar cómo es un school idol, de cómo ser un school idol, y fácil y sencilla y llanamente se escribe en un programa de intercambio por seis meses, no estoy mal, a London, a Londres, London, y baila yo a la chica, con su, con su, con su, con su, a la morenita la ayuda, con su entrenamiento, pues como es un school idol, etc, normal. Ok. Y yo digo, es un buen final, porque primero, te dejan un idol en el extranjero, una posible, una posible competencia, una posible, porque la chica está súper decidida a ser un school idol. Sí. Entonces fácilmente, te puedes venir a Japón, y hermana, la puedes romper, si has practicado lo suficiente, la rompes acá, o sea, te puede dejar, de pronto en una película, digamos, las tres películas que se vienen de Nijigasaki, puede ser que, esta chica, te imaginas que hagan un evento internacional de idols, Ojo. Y este es un tres, y que se, le toque contra alguna subunidad, te imaginas. Tarea bien. Ah, y esa es otra teoría, ¿te acuerdas? Después de Loba, no quería tocar el Loba, pero ya. Sí. ¿Ves que hay unas cartas que se llaman Grand Prince, o algo así? Sí. ¿Cómo un GP? Yo, yo tengo entendido, si no estoy mal en, en la Fórmula 1, o algo así, la Grand Prince es como un, 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 como un torneo, como que reúna a los mejores, todos de los diferentes, del diferente mundo, ese sí, del mundo, etcétera. Sí, la Fórmula 1. Eso sí, porque no, digamos, de Loba, de Nijigasaki, llegan, no sé, todas, con nombre. Podrían. O de pronto cogen a Reviewer, y podría ser, cogen a Reviewer, que podría ser también un buen temita, porque la escogieron a ellas, y no a nosotros, ¿qué nos falta a nosotros para ser igual que ellas? Ok. Puede ser. También, ¿qué sabe? Ah, el Grand Prince puede ser, reúne a las mejores idols, bueno, a las existentes, o los concursos de talento, de pronto, de Asia, porque si te ponen a buscar aquí en latino o en Europa, no hay, no lo que le pasa a esta chica. Entonces, esta chica, no sé, puede ser la excepción, puede ir a ese concurso, y puede, digamos, no sé, también podríamos meter a los grupos coreanos, o sea, es una teoría súper loca, súper grande, pero si lo implementas bien, yo puedo, creería que Nijigasaki se ganaría el corazón de varias personas. Eso sí. Vale. Entonces, sí, digo, el final queda abierto a muchas, a muchas consecuencias, o sea, la causa de que Ayubo ya esté ayudando a gente del exterior, y ese temita del Grand Prince, da a hablar muchas cosas. O sea, no es un final cerrado, no es un final llano, es un final súper abierto, que puedes imaginar un montón de cosas, y podría aparecer muchas cosas, que en el futuro puede que no se puede superar a Mews, no creo. De pronto a Ackwars, quién sabe, a Aliela, no termina todavía, pero quién sabe, ¿qué es? Ajá. Es eso. Vale. Pero al final no es llano para mí. Vale, de acuerdo. Bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo, ahora me toca a mí, ¿no? Supongo, el turno de palabra cambia. Pues sí. En eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa, lo que pasa es que tenemos todas esas dudas que tú acabas de decir, las vamos a resolver en la trilogía de películas que nos va a ofrecer Sunrise de aquí a nada, un añito, creo. Un añito, o películas por año, o no sé. Exactamente. Porque no creo que sean capaces de lanzarte tres películas a la vez. No, pongámosle Fate, quiero tocar otra franquicia, perdón. Fate sacó películas de si no estoy mal por año y por pandemia cada dos años, la tercera ruta de Heavensville, pero bueno, eso es otra cosa. Sigue. Muy bien, entonces eso. El final no es para nada cerrado, estoy totalmente de acuerdo. Ok. De hecho, es lo que acabo de decir, te lo dejan como para una tercera season o, si eres más pro, te sacan tres películas y ya está, y te quedan tranquilos. Entonces, si te van a sacar tres películas es porque Nijigasaki todavía tiene mucho que ofrecer, mucho que ofrecer. Y tenemos que tener mucho cuidado porque de decir que Lord of Nijigasaki es una de las peores, podemos llegar a decir que va a ser una de las mejores generaciones que va a tener Lord of Nijigasaki. Y me mojo, hasta aquí me mojo, porque tres películas de una hora y media dan para mucho, y cuidado a los desarrollos que te puede meter Sandra, o lo que está pasando. Sí, contigo, si hay un concurso, es que te imaginas que es como Lord of Nijigasaki es un spin-off, o sea, no existe dentro de las demás generaciones, podría hacerse realidad el All Stars Festival. Exacto. O sea, te meten a Kursk, a Mews. Dios mío. No, no creo, pero sería súper loco, pero, guau. Es lo que estoy diciendo, se puede llegar a convertir en una de las mejores generaciones, y aquí todo el mundo la está diciendo, es mala, es no sé qué, cuidado con lo que estás hablando, amigo, que te vienen tres películas. Mucho cuidado. Ok, ok, ahí está bien. Vale. No hay que juzgarlo hasta que acabe, ¿listo? Más cosas. Ok. El final. El final, yo lo siento mucho, pero es que para mí el mejor final de todas las generaciones de Lord of Nijigasaki es el de Apple. Yo lo siento. Es el mejor final de todas las generaciones. Claro, pero estoy de acuerdo. Porque ese episodio... Muchos míos stars van a venir a criticar, pero a mí me gustan más a Kursk. O bueno, me hace llorar de igual forma. Chicos, es que es lo que acaba de decirse, vas a hacer llorar. Ese episodio en el cual van cerrando la escuela, cada chica, en la habitación en la que estaban, y cuando la cierran, se escuchan recuerdo. Es que, es que de verdad. Es que mientras van cerrando la escuela y luego se plantan todas delante y dicen, gracias, agachando la cabeza, eso. Eso quedará siempre. Increíble. Para la historia del cine. Para el kokoro. Eso quedará siempre en el juego. Ese no. Sí. El final de Nijigasaki sí son dos. Bueno. Hola, soy Ayumu. Me voy a Londres a ayudar a una piba random que no conozco. Y hola, soy Yu y voy a cumplir mi sueño de tocar el piano. Ya está. Mira. Te estás contradiciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero... No, pero... Cuidado. Acabas de decir que no deberíamos decir que es mala porque no se acaba. No, no, no. Estoy diciendo la segunda temporada. El coma acaba. Ok, ok. No, no. Sí, eso es lo que tú dijiste. No más. Ok. Entonces. Pero... Si ya tocamos... Si ya tocamos la... ¿Cómo se llama esto? La tercera. No, me interesa la segunda. Ya es otra cosa. Sí me pillas. O sea, no me voy a entender todavía. Digamos, la segunda terminó como ya sabemos. El trauma y la historia. Sí. Pero aún nos quedan tres películas. Claro. O sea, no es el final. El final son las tres. No es la serie en sí. Ya, exacto. Sí entiendes. Pues yo dije. Entonces. Porque tú estás comparando el final de una generación con el pausa de otra generación. Me pillaste. Me rompiste. Se acabó. Pongan la auto. Gane. Gane. Bueno, chicos. Hasta luego. Chao. Que le vayan. No, sí. Eso te digo. Ahí. Ahí sí me pillaste. Vale. Estás comparando el final de una generación con la pausa de otra. Totalmente de acuerdo. Vale, chicos. No vale lo que he dicho. Muy bien. Gane. Totalmente de acuerdo. Como el Divo. Casi ya supe que... Bueno. Sí, te va a hablar. Vale. Entonces, todo lo que acabo de decir no tiene sentido. Lo que pasa es que hay una cosa que... No, claro que has dicho, pero bueno. Sí. No, sí. Calle. Lo que pasa es que sí hay una cosa que sí tiene sentido. Y es con lo que he finalizado. Hola, soy Yu. Hola, soy Yu. Voy a cumplir mi sueño de tocar el piano. Hola, soy Ayumo. Me voy a Londres a ayudar a una chica random. De por ahí. Ah, claro. Vale. Entonces, te quedas así como... Literalmente en silencio, aplaudiendo a la pantalla. Ok, se acabó. Ok, bonito. Sí. Te falta la voz. La voz va diciendo... Ah, ok, mira. Llegó la chica de London. Toqué la voz, no. Bueno, venimos. Llegó la chica de London. Choriko se encuentra en un problema existencial, lo soluciona, se tira en tremenda canción y dejan las puertas para tres películas, que son, ojalá, las mejores. Porque tanto que estén, dan tanto una serie, es una cagada, o sea, que esas películas van a terminar Nijigasaki. Sí, yo creo que sí. Ojalá. No, ojalá no. Va a ser. Bueno, Niji y Jon creo que van a sacar segunda temporada, ojalá, porque así está bien interesante. O bueno, es chistoso. Que digas que Niji y Jon es interesante y la primera temporada no. La primera temporada, sí. Eso, eso es jodido, ¿eh? Eso es jodido a similar. Eso es jodido a similar. Sí. Sí, sí. Ok. ¿Y qué? Sí, tres películas, saco. Eso es. Chicos, paciencia con Love, Nijigasaki, ¿vale? Que mucha gente... Es mala. No. No es mala. Es inferior a las demás, sí, pero no es mala. ¿De acuerdo? Entonces, segunda temporada. Fíjate, fíjate, fíjate. Que hemos tenido que adentrarnos muchísimo en otras generaciones y comparar para la segunda temporada, cosa que en la primera no hemos tenido que hacer y eso significa algo. Y es que la primera es mejor que la segunda. Pero primera no tuvimos que comparar tanto con otras generaciones. Porque tiene más cosas. Porque no hubo nivel de comparación. Porque tiene más cosas. Tiene más cosas. Tiene cosas que a veces son innecesarias. No. O sea, lo que ya hablamos en el video de Nijigasaki, primera temporada, te meten muchos capítulos de historia, muchos capítulos de reconciliación, muchas vainas que tú no dices, ok, yo no más me quedo por la canción del final y ya. Pero en vez de segunda temporada no es tanto eso. Solo te muestro en tres capítulos. Yo la verdad no lo sentí nada de esos. Canción al final. Mía con sus stars. Stars algo formico, algo así. Shioriko con su canción increíble. Irán Yu. Bueno, Utopia. Euphoria. Pero igual ese fue el primer episodio. Aunque no tiene nada que ver con su reconciliación. Pero bueno, ahí está. Eso es. Exacto. La primera no tiene nivel de comparación. Digamos, compárame la primera temporada de Mios con la de Nijigasaki. No tiene nada en común. Ok. No, no, no. No tiene nada. Eso está bueno porque se diferencian. Ah, pero. Pero esa diferencia es una mierda. Papá. Papá, aquí va a unos. No, no es una mierda de diferencias. Son distintas. La primera. Sí, por eso. Son diferencias. Claro. Pero si ves que, aunque estas son de estas diferentes, y esta es más baja, más baja de calidad, la verdad, para mí, es como una probacita en comparación con Mios. ¿Con quién te vas a quedar? ¿Con cuál vas a decir que es la mejor? Hombre, Nijigasaki y Mios, Mios. ¿No? ¿Cómo? Nijigasaki y Mios nos quedamos con Mios, ¿no? Lógico. Bueno, entonces, con la copia de Mios. Acuers. Acuers y Mios. Acuers. Acuers y Nijigasaki, perdón. Ah, vale. Acuers y Nijigasaki. Por la originalidad. Final temporada. Por la... Uff. Por... Es que, vamos a ver. Aquí vamos a tocar otro apartado, ¿de acuerdo? Aquí vamos a abrir otro apartado en el vídeo. Y es que... Hemos abierto ya bastante, así que por lo menos no pasa nada. Eh... Chicos. Eh... Nijigasaki, lo dije en la primera parte y lo mantengo. No profundiza... Al nivel de Sunshine. No lo hace. ¿Por qué? Porque Sunshine, el episodio de Kanan y Mari, ese flashback de Kanan chiquitita, que se pasa a grande con la misma postura desde chiquitita pidiéndole el abrazo a Mari, eso Nijigasaki no lo hace en la primera temporada nunca. Nunca. Jamás. Si lo único que puede llegarte a hacer Nijigasaki es partir y romper a Ayumu, que es la esencia de Sunrise, que es cargarse de personajes a media de sentimiento, literalmente. Siempre, siempre. ¿Vale? O sea, eso lo hacen siempre. Pero eso de meterte tanto ahí, tan, tan a presión, el sentimiento, lo que sentían, el cómo lo vivían antes, el cómo están ahora, eso no lo hace Nijigasaki, yo creo que ambos podemos estar de acuerdo. ¿No es así? Totalmente. Sí, sí. Vale, entonces. Pero mira, pero mira. ¿Qué? ¿Ahora qué? Estamos. ¿Ahora qué? Mira, primero, estás comparando, el ejemplo que pusiste está bien, no profundiza tanto, como Nijigasaki, Akors, o Mios, bueno, Akors, digamos Akors, porque Akors es la copia de Mios y Mios, es el dios. Akors. Bueno, tenemos que terminar. Digamos. Mari. Kanan. Amigas de? Diga. Infancia. Bueno, de infancia. Ah, vale. También de Daya, pero infancia. Ok. Dime una amiga de la infancia en Nijigasaki. Yuya Jumu. Ok, otra. ¿No hay cierto? Sí. Podría haber muchas las cosas, sí. Ok, pero estamos hablando de la primera temporada. Ojo. Pero es que este video va de la segunda. Pero estamos hablando de la primera temporada. Ya, ya, ya. Ok, ok. Ok, no pasa nada. No, no tengo a nadie. Yuya Jumu, listo. ¿Viste cómo lo profundizaron de la mierda? O sea, en primeros capítulos tuviste a Yuya Jumu en el Tenteri, no sé qué. Había un flasmo. Y no hubo mucho. Sí, hubo, pero no como que te rompiera como... No. Como Kanan y Mari. No, 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 no. O simplemente no es eso, sino de pronto, digamos, ah, es que ambas tienen nomás una amiga de la infancia. No, también tiene Hanamaru y... ¿Qué? Hanamaru y Yoshiko. Entre hermanas, Dai y Rubi. Chita y Yu. Hanamaru y Yoshiko también, ¿te acuerdas? Lesena Asura. Sí, 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 sí. ¿Qué? Ahí estaba ahí. Que también tiene que ver mucho con el anime de Yohane, pero eso vamos a hablar después, ojalá. Yu y Shika. Rico no tenía tantas amigas, era nueva, pero aún así sentía que ya tenía una conexión con alguna. Bueno, a veces estamos hablando mucho de Akwos, pero mira, Ninjigasaki, conexión Yu y Ejumu, amigas de la infancia. Satsuna, Presidenta, ok, no tiene mucha conexión. No, 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 no tiene mucha conexión. ¿Quién sigue? Ahí. Ahí y Rina, amigas. Ok, ahí hay otra conexión. Ahí está la conexión. Ok, bonito. Emma y Karin. Ah, si no conozco, si son amigos de la infancia, son de hace poquito, la verdad, no tengo ni idea. La verdad es que despiertan una a la otra. Digo, Emma despierta a Karin. Y Shioriko con... ¿Qué la otra? Con la antio, ¿no? Es un montón. Bueno, la verdad es que no hay tanta conexión como en Akwos. Exacto, no te profundizan tanto. Tanto, exacto. Esa es la gracia. Entonces, se pierde. Eso se pierde, chicos. Entonces, entra Akwos, Mews y Ninjigasaki. Y Ana, Akwos. Obvio. Ninjigasaki y Liela. Es que Liela lea cinco patadas, 20 vueltas y 70 patadas a Ninjigasaki. Sí, sí, me lo estoy viendo venir. He visto unas imágenes que digo, me cago encima. Bueno. Sí, como te digo, es increíble. Volviendo al... Ninjigasaki, para abajo. Entonces, ya confirmamos que Ninjigasaki es lo más bajo. Eso ya lo sabemos. La primera temporada es bajo, segunda está bien. Y ahí estamos. Para mí, la primera temporada es mejor que la segunda, por lo que digo. Tiene base. Tiene base, la segunda no. La segunda no. La primera tiene base, ok, tiene historia, tiene historia. La segunda no. La segunda no. Y eso es verdad, eso es una verdad como un templo. Si no os gusta, apunadme en comentarios. Llegas a tener razón, de cierta forma. No tiene base principal. Eh, pues ya está, no hay base. Pero poco a poco, en la trama se ha desarrollado una base mucho más consistente y mejor que la primera temporada. ¿Por qué? O sea, formar subunidades. Uh-huh. Saber, tú mismo lo dijiste. Saber que no, no, hay dos en conjunto. Pueden, puede hacer, puede, mentiras. Un montón de subunidades puede hacer lo mismo o hasta mejor que unas hay dos en conjunto. Quieren demostrarse a sí mismas quiénes son ellas. Entonces, ahí está la, ahí está la trama principal. Y después te meten otra vez el school idol en el estado. Y, al final, la nueva trama que se está, que se construyó acerca de London. O sea, la chica de Ayumu, la negrita. Y llegas aquí, no, ya no tiene, digamos, la primera temporada te plantaron algo. Pah, listo, plantado. Eh, se va a cerrar el club. Necesitamos miembros. ETC, entra, ta, 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 te contamos la historia. Y listo, se acabó. Y el All Starz. Y el All Starz. Segunda. Empezamos desde cero. Nuevos personajes. Subunidades. Demostrar que somos. Demostrar que somos más, aunque estemos separadas. Eh, eh, solucionar los problemas sentimentales de no ser de todas las chicas, de las tres que llegaron. Eh, conocer un poquito más a profundidad los problemas que nos llegaron a entender de las primeras de Nijigasaki. Eh, el All Starz. Y terminar con una continuación nada forzada de London. Bueno, valga. Está más cargado. Está más cargado. Tiene mi historia. Vale. Vale, bueno. Callao. Me callé. No, 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 no del todo, no del todo, no del todo. No me ganaste del todo. Pero sí que, sí que es verdad que tienes, tienes puntos interesantes respecto a eso. Pero es que, es que, es que, no, no, no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. O sea, dale. Knockout. Es que, no hay por dónde cogerlo, chicos. Igual esto no es ganar o perder, es simplemente es poner. El debate. El debate, el debate. Exactamente. Vale, pues chicos. Eh, dicho todo esto. Love, Life, Nijigasaki. Conclusión. Love, Life, Nijigasaki. General. Ya vamos a hablar en este momento. Es de lo mejor que hay en todos los... Nah, tranquilidad. Ay, DJ, aquí. Love, Life, Nijigasaki. Es una muy buena temporada, tanto la primera como la segunda. De acuerdo. Disfruten ambas, como yo siempre acabo diciendo en esta clase de vídeo. Disfruten ambas temporadas por igual. Eh, aprendan a apreciar la originalidad. Como bien dije en la primera parte, por favor. Que al final vamos a acabar confundiendo a la productora. Eh, disfruten de lo que ofrecen. Y si no os gusta, a cagar. Y si os gusta, disfrutarla. Ahora quiero dar mi opinión. O sea, hay dos opiniones. Mira. Digamos, Love, Love, Nijigasaki. Es... Diferente. Si lo comparas, digamos, en un cubito nomás. Si encarcelas solo a Nijigasaki. Es decente, es bueno. Si solo lo comparas a ellas. A ellas nomás. Solitas, solitas. Metes a toda la franquicia. Es lo peorcito. Lo peor. Está atrás. ¿Ok? Es mi opinión. O sea, es la conclusión. Es lo peorcito. Si lo comparas con todo. O sea, con las demás generaciones. Atrás. Estoy de acuerdo. Pero mira. Ojito, ojito. Ahora hablando de la serie. La primera temporada. No es malo. No es lo mejor. Si quieres dormirte. Míralo. Hay muchas cosas. Demasiadas cosas. Pero si te gusta llenarte la cabeza de mucha información. Te gusta de pronto saber mucho de eso de las chicas. Está bien. Pero si quieres comenzar a ver Love Live. Aunque sea un spin-off. No es muy recomendable. Porque si no te comienzas a... Entiendes que pronto es mucha información. Y no quieres ver las demás generaciones. De negro. Neijiegasaki U2. Después abres Neijiegasaki Loba. Y después cuando abres Neijiegasaki. Entras a la estación del metro. Donde están las tres películas diferentes. Donde hay diferentes cosas que ver. Hay muchas personas que encontrar. Y muchas opiniones que... Debatir. y saber pues chicos dicho todo esto espero que estéis de acuerdo como siempre en la caja de comentarios sois muy bienvenidos os estaré leyendo tanto yo como Sebas pues nada, yo creo que no tenemos nada más que agregar realmente lo que os estoy diciendo los de Benigas aquí ambas están bien en sus apartados están bien siempre en sus apartados en sus características especiales por ejemplo la primera temporada te resumen a todas y las segundas te quedan subunidades, está bien y yo he dicho que la segunda no tiene base y lo voy a mantener para siempre pero está bien, te presentan las subunidades cosas que hacen God de hecho las presentaciones de las subunidades son bastante buenas a mi la que más me gustó sinceramente a la hora de plantearlo fue la subunidad tal como te lo planteaban la de Chizuku, Ayumu y Setsuna me pareció muy bien esos episodios que te desarrollan ese episodio con esas tres me pareció genial y dale, ok pues eso me parece bastante bien ese Quartz es mejor a ver, no huevón, no pero yo no estoy diciendo que sea mejor que Quartz es un 4 video es un 4 video, dale no, pero son opiniones no estoy diciendo que sea mejor que Quartz las canciones de Quartz son mejores acabo de decir que son opiniones pero que me gusta más Quartz la manera en la que se forma la de Setsuna, Ayumu y Yu para mí ok, ok no, Setsuna, Ayumu y Chizuku ok vale ya estoy metiendo ya estoy metiendo a Yu donde no debo sí, sí, sí donde no es pues chicos dicho todo esto yo creo que ya es momento de despedir 54 minutazos de vídeo uff, lo mismo que el anterior podcast bueno, el otro duró 53 bueno, entonces un poquito más pues nada, pues eso chicos que nada, despedir voy a dejar que despida a Sebas primero y me cago bueno chicos ese fue Dempelé vale ese fue Dempelé ya me da la pela no voy a repetir una grabación entera pero voy a dejar repetir un montón voy a dejar a Sebas que despida primero y luego me despido yo Sebas, adelante bueno muchachones espero que Dales le haya gustado esto no, simplemente son opiniones no, no espero que se peleen no espero que me busquen en redes sociales para pelear porque no los voy a responder no les voy a contar nada la verdad es que no si ustedes no pelean por una opinión de una persona es porque Dios se aburre es que ni porque están en internet váyanse a estudiar y qué y muchachos pues y los que sí entendieron los que entendieron los que estuvieron de acuerdo conmigo o con Vígora o con ninguno de los dos si tienen su misma opinión opiten por eso está esto y ahora les da corazón les escribe y vamos los muchachos de verdad les agradezco que se hayan quedado casi una hora aquí con nosotros y sin más muchísimas gracias digo gracias por tenerme aquí en tu canal a ti y esperemos que no sea la última vez que hagamos esto nunca que sea la primera de muchas exacto un saludo y se cuidan valvos chao ahí tenéis a la despedida de Sevitas chicos yo por mi parte nada más que decir la verdad muchísimas gracias Sebas por asistir al canal gracias por presentarte sinceramente han sido una han sido muy buenas colaboraciones han sido unas muy buenas colaboraciones no voy a mentir y pues bueno esto ha sido la primera de muchas a mí no me cabe ningún tipo de duda porque Love Life da para muchísimo y el anime es mucho y esa vez y yo hemos visto más o menos animes parecidos y podemos opinar más o menos de varias franquicias claro deciros que nada gracias por el apoyo nos tendréis en más momentos yo por mi parte víbora nada más que decir ya sabéis cualquier cosa que estéis contra o a favor ponedlo en los comentarios os estaré leyendo respondiendo y dando corazóncito como siempre y nada os dejaré por abajo lo que he dicho antes es el vídeo el canal principal de Sebas de Love Life y dejaré también las redes sociales de Sebas por si queréis seguirle que es muy capo así que nada muchas gracias chicos yo víbora me despido y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!